Música Ustedes no sienten que la chula ya como que Como que ya no le esta interesando mucho Esto de la música Y esos weyes si no bailaron eh Los de rey no bailaron nada Justamente donde se estan agarrando el Osea porque estos ya estan grandes Ya no tienen 20 años ya tienen sus 30 la mayoria Anios ayo chingus como estan el dia de hoy Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Música Y si hoy se trata de una video reaccion Esta es una video reaccion que me estuvieron pidiendo mucho Desde hace una semana Y me decían a traves de instagram Que por favor cuando saliera el nuevo video De super junior con rey Por favor por favor por favor Yo hiciera mi reaccion Es un video que yo tenia que dejar mi reaccion plasmada En un video porque no es cualquier cosa Es super junior lanzando una cancion con rey Y practicamente cantando en español Ademas de reaccionar a one more time Future in rey Voy a reaccionar a la nueva version de Ahora te puedes marchar De la cancion de Luis me Del sol de mexico Que hizo super junior para su nuevo mini album Al final de este video voy a estar mandando saludos A las personas que mas me estuvieron stalkeando Y teniendo interaccion conmigo en instagram Asi que pues bueno Si tu fuiste una de ellas Espérate porque tal vez salgas en este video No olvides suscribirte al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Y vamos a empezar con esta video Este video salio hace 18 horas Ya tiene 3.6 millones de views Vamos Ya le puse Ya le seleccioné Pantalla completa Volumen Ok ¿Donde es ahi? Ah lo que vimos en el teaser Mi shiwad hermoso Ok si otra vez Shiwad Ay los de rey Es esta Ay El huk Ay shiwad Ok el primero que canta Shiwad Su corte Me encantó Oiga Que preciosa piel Tiene ese hombre Oli Se les ve una piel Divina Ok Rake Le da un toque muy chido La neta La chula Ay que rico se mueve La chula se ve guapisima tambien Aunque suena mas Como Un estilo españolon Ay Ese de No toques Porque te espinas Niño Que culpa tiene la pobre flor Esta buena Men No la quemes Niño More time Seguramente Ahí va la chula Ya sabia yo Que ahí iba la chula Porque ya es la parte Del rap Pero que guapa Se ve la chula Guapo Porque esta de hombre Oh Oh my god Ay que rico Ay Que rico No A todos se les ve una piel Que barbaros Estos tacones No me van a engañar Era de la chula Perdón Ahorita les digo Lo que se me ocurrio One more time Ay no Rapio la chula Ya se van Oigan Ese fondo Se parece mucho A uno de 25 centavos Del 2011 One more time Les digo algo El ultimo fondo Que salio Me recordo un poco A Holler De Taticeo Hace años Cuando salio Se parece un poquito Por los tonos azules Y los dorados Ven que dice Una parte como Ver tus ojos otra vez O algo asi Y le enfocan La cara Al vocalista De Rake Creo que se llama Jesús Y es inevitable No acordarse Que cuando decían Que ese wey Estaba como Sus ojos Están como Confundidos Pero Ya hablando de cosas Mas como la cancion La cancion Esta muy buena No se si vaya a tener El mismo exito Que tuvo Lo siento Porque lo siento Tenia un ritmo Mas de Lo siento Osea como mas Sabroson Mas sexy Mas sensual Esta Se nota mucho La influencia De Rake Y Rake Si lo ponemos En una balanza Con el Kpop Rake seria Como Exactamente Lo que son Los grupos De SM Entertainment Dentro del pop En español Porque ellos Son como Muy fresas Su musica Es muy pop Rock Pero muy fresa No es nada Hardcore Tampoco es nada Sucio Tampoco es nada Cochinón Urbano No Sino ellos Son muy light Muy fresones Y combinan Muy bien Y les digo Se nota demasiado La influencia De Rake Evidentemente Se nota mucho La influencia De sonidos Latinos Y sonidos Hispanos Porque yo le hago Ustedes se quejaron De que en el video Es que es para todos Como es para todos Los hispanos Nada más Es para los latinos Y así Resalta mucho El sonido De las cuerdas De la guitarra Pero esta Me encantó A mi personalmente Me encantó más Porque la fusión De la fusión De K-pop Con pop En español Es como Wow Es como que algo Que siempre he querido Desde hace mucho tiempo Evidentemente Va a estar en mis Playlists De Spotify De 2018 Y vamos a ver Porque puede que se convierta En una de mis canciones Favoritas De este 2018 Por otro lado Nos vamos con la imagen Rápida Ay ya me siento Como conductor de televisión Vamos rápidamente Con la imagen De los chicos De Super YouTube Que la imagen Del MV Me encantó Está muy bien Trabajada Ya saben que Los directores coreanos Siempre hacen un trabajo Excelente Cuando de videos musicales Se tratan Me gustó Porque juegan mucho Con estos tonos cálidos Como todo está muy en sepia Muy cafezón No se ve frío No se ve como que Doloroso el video Sino se ve cálido Y te hace quererlo ver más Oigan Algo que les tengo que decir Es que la piel De los de Super Junior Se ve Divina Que BB Cream Les están poniendo Porque se ven Super bronceados Pero se ve un bronceado Como De Ken Como un bronceado De Ken Del compañerito De Barbie Se ve muy chido Se nota como Lisita Tercita Los colores muy bonitos Aquí podemos ver muy bien Como están contrastando Dos géneros También Porque por un lado Vemos a los de Super Junior Super maquillados Con la piel muy terza Su indumentaria Su vestimenta Es muy cool Muy a la onda asiática Están muy bien combinados Y luego se ve que tienen Un style Bien definido Se ve que tienen Alguien que les maneja La imagen Y que les arma Todo un concepto Y por otro lado Vemos a los de Rey Tres chicos Uno el vocalista Con barba Los otros dos pues Se pusieron lo que encontraron Es broma No se pusieron lo que encontraron Porque supongo que Todo el equipo de producción Los asesoro Y les dio como La vestimenta Quiero decir Se nota mucho Porque ellos Llevan muy poco maquillaje En ellos no se nota El maquillaje A mi me gusto Miren yo encantado De este De esto Que salio Porque esta Muy 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 bueno Ay si Les digo que Les digo que Se ve demasiado guapo La chula También se ve muy Masculina Oigan si la chula Se ve muy masculino Quien se habría De imaginar Que esa chula Ay justamente Donde se están agarrando El allá abajo Para hacer su pasito Osea porque Estos ya están grandes Osea ya no tienen 20 años Ya tienen sus 30 La mayoría Emhyuk también Ay Emhyuk Se puso sabrosísimo Les digo que Quien se imaginaría Que la chula Que esa chula Tan masculina Que sale ahí Ya se besó A todo super junior Eso fue One more time Ahora voy a Escuchar Este Junior Como se llama esta Ahora te puedes machar Perdón si escuchan ruido Pero es que Esta lloviendo Ya le puse play Esta es la pura canción Nada más Ok Si se nota un cambio Super Te das cuenta Que es una canción De Luis Miguel Por las trompetitas Que suenan What Están cantando En español Quien es esta Ahora te puedes marchar Saben que Espereme Lo voy a poner con letra Porque la quiero cantar Si hubieras respondido Cuando te llamé Si hubieras amado Cuando te amé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Me recuerda a algún anime Loven y complex Quien es este Si one Juras que has cambiado Y piensas en volver Este no se quien es Quien es este No 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 O sea Se entiende su español Ahora te puedes marchar Me encantó Me encantó Y eso que yo no soy fan Del sol de México O del sol Como si ya ve este señor Este es Si one Este es Yesun creo No No verdad No es Yesun No Ustedes que dicen Es Yesun No es Yesun No es Yesun Me encantó Me sorprendió Que le hayan cantado En español Creí que iba a ser Como en coreano Y algunas frases En español Pero está chido Que le hayan cantado Totalmente en español Su español Está muchísimo mejor Que el de muchos Otros artistas De Estados Unidos Que cantan en español Y que La verdad es que No se entiende Me gustó Porque su español Se entiende Creo que le echaron Muchas ganas Para poderse aprender La canción Y pues nada amigos Hasta aquí El video del día de hoy Espero les haya gustado Esta es mi reacción A lo más nuevo De Super Junior Aquí abajo En los comentarios Ustedes díganme Que les pareció Este nuevo lanzamiento Del grupo La verdad es que Super Junior Viene con todo Viene ganando Como siempre O sea Ellos están conscientes De que Asia De que Corea Va a dominar el mundo Y están empezando a hacerlo Recuerden que yo Soy Shiro Me puede seguir En todas mis redes sociales Aquí abajo En la caja de descripción Les voy a dejar Los links También les voy a dejar El link A mi canal Solamente de noticias De BTS También está el link A mi canal De vlogs De viajes A mi canal Como que no tiene Nada que ver Con Kpop Por si ustedes Quieren checar El contenido Que subo ahí También les voy a dejar El link Suscríbanse A este canal Que estamos muy cerca De llegar a los 200 mil suscriptores Y pues nada Nos vemos en algún otro Video de chisme coreano O de reacciones O de lo que venga Bye